Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Jurado, soy cuatrista de acá de El Tigre, Estado de Anzuategui. Bueno, súper emocionado por esta oportunidad que me brindó el maestro Eliezer de participar en este festival Caminos. Una idea asombrosa que justamente en estos tiempos es más que necesaria. Y sobre todo por el hecho de homenajear a este gran maestro como lo fue José Luis Lara. Bueno, antes de hablar un poquito de él quisiera saludar a todos los participantes del festival. Orgulloso, ¿no? Es lo que me siento de poder compartir con tan magníficos músicos y muchos de ellos amigos. Otros de ellos, pues, espero pronto conocerlos. Quiero agradecer también a quienes hicieron posible este festival. Y bueno, una vez más demostrando que esta situación, la pandemia, esta enfermedad tan grave, pues no fue motivo para dejar de hacer este festival, para dejar de hacer música, para dejar de homenajear al maestro José Luis Lara. Yo conocí al maestro José Luis Lara hace aproximadamente ocho años. Vino de Ciudad Bolívar hasta acá, hasta El Tigre, a darnos una clase a través de la Escuela de Música Ramón Arroyo. Escuela, pues, que dirige muy bien el maestro Eliezer Ortiz. Y, wow, recuerdo que fue gratificante esa experiencia de poder conocer a un maestro de categoría mundial. Y, sobre todo, pues, que fue, digamos, mi primera experiencia con un músico de esa talla, ¿no? Y creo que eso me ayudó mucho, sobre todo, a conocer y a saber que ahora es que nos queda camino a todos por estudiar, que nos queda a todos camino por recorrer, ¿no? El maestro José Luis Lara, recuerdo que siempre llegaba allá donde veíamos la clase y llegaba siempre temprano, a las ocho y media, nueve, ya estaba ahí. Y era... iba a lo que iba, pues. Llegaba y inmediatamente era una clase de lenguaje musical, era clase de guitarra, o si no nos daba alguna charla, que creo que eso era lo más importante, las charlas de humanidad y de, pues, más que música, de cómo ser buena persona, ¿no? Eso yo creo que es lo que marca la diferencia entre un profesor y un maestro, que un profesor únicamente entrega su conocimiento sobre el tema que da, sin embargo, un maestro enseña de la vida. Y eso es lo que hizo el maestro José Luis Lara, por lo menos desde el punto de vista donde lo vi yo, que fue como un alumno. Bueno, esos días que él nos daba la clase, pues, pasábamos, recuerdo, todo el día, escuchándolo y tomando notas sobre las correcciones que nos hacía a cada uno de nosotros, a Simón, recuerdo a Manuel, Adrián, grandes amigos que, bueno, Simón por lo menos ahorita es un gran guitarrista. Un saludo, Simón. Estoy pendiente por ahí para ver tu concierto. Y, bueno, recuerdo que los cuatristas siempre éramos los últimos que recibíamos la clase, pero estábamos, ya teníamos mucho conocimiento ya adquirido nada más con ver cómo corregía al resto de los muchachos. Y entonces, bueno, nosotros presentábamos nuestra pieza al igual que el resto. La mayoría de las veces sin una partitura, porque, bueno, obviamente era en ese momento, por lo menos para mí, conseguir una partitura para cuatro solistas, ¿no? Sin embargo, pues, el maestro con toda confianza, seguridad, pues, nos respondía a todas nuestras dudas, tanto desde el punto de vista de un cuatrista y como desde el punto de vista de un guitarrista, ¿no? Entonces yo creo que eso fue mucho más que una simple corrección de una obra de cuatro solistas, sino también ver el instrumento desde varias perspectivas, ver la música desde varias perspectivas. Entonces, creo que lo dije el año pasado en el festival que hizo el maestro Eliezer, creo que la mejor manera de homenajear al maestro José Luis Lara, de homenajear lo que él hizo y sobre todo lo que nos dejó a nosotros es con música. Y de esa manera es que desde mi humilde, digamos, estudio, pues, haré. Quiero decir que, pues, aproveché los pocos recursos, digamos, tecnológicos que tengo para arreglar las obras que voy a interpretar el día de hoy y, bueno, sin más que decir, vamos con el concierto, vamos con los temas, vamos con la música.